¿Qué tiempo se puede entregar los restos finales de una persona que perdió la vida por COVID lo más pronto posible? Es decir, no hay ninguna restricción, de hecho es deseable que sea pronto para que exista una reducción de riesgos. El manejo está claramente descrito, les invito a que lean ustedes la guía técnica que presentamos hace más de dos semanas, que la hicimos pública aquí, nos interesó mucho, vino la doctora Leche de la Torre, quien coordinó el grupo técnico, la doctora es la directora general de Sencida, es infectóloga, es internista y coordinó un grupo técnico que trabajó durante varias semanas para identificar todos los aspectos que tienen que ver con la disposición de restos finales. Un elemento muy crucial de esta guía técnica es el elemento de bioseguridad, esto quiere decir, garantizar que haya un riesgo mínimo, el mínimo posible, de que quienes manejan los restos finales pudieran infectarse, tanto en el hospital como los familiares, como las personas que trabajan precisamente en estas agencias fúnebres. Entonces, entre más expedito sea el proceso, mejor. De no poder ser expedito por razones varias, lo que se utiliza es un dispositivo que justamente se veía en este muy dramático video que hicieron pública ayer, que son estas bolsas. Estas bolsas no son cualquier cosa, son un equipo muy específico, tiene requerimientos específicos y se usa precisamente para aislar a los cuerpos y que estos cuerpos no tengan un alto potencial de infección hacia quienes los manejan. Lo que se hace es que en estas bolsas son selladas y se utilizan las soluciones desinfectantes de diversa naturaleza, especificadas también en la guía y en el reglamento de la Ley General de Salud para disposición de restos finales y se sellan, se cierran las bolsas una vez que se ha puesto la solución desinfectante. No quiere decir que están embebidos en la solución, se pone por encima y se quedan cerradas. No conviene, no es para nada adecuado que se abran una vez que ocurrió esto, porque puede aumentar el riesgo de contaminación precisamente hacia las personas que están cercanas. Ahora, ¿qué puede pasar en términos del tiempo de procesamiento? Precisamente lo mismo que hemos estado diciendo que puede pasar cuando se saturan las unidades de salud. Entonces, no debemos perder de vista esto, lo llevamos alertando desde la fase 1, lo alertamos desde antes que tuviéramos el primer caso. Dijimos claramente cuando llegamos a la fase 3 el enorme riesgo es que se saturen todas las instalaciones de salud y obviamente en la medida en que COVID puede causar la muerte, también los procesos de atención de los restos finales. Entonces, localmente puede ocurrir esta saturación en un hospital en concreto si en el turno correspondiente hubo muchos casos y estos casos perdieron la vida. Puede ocurrir a nivel de un municipio si el municipio tiene muy pocos servicios fúnebres, puede ocurrir en una entidad federativa si la entidad federativa tiene muy pocos servicios fúnebres. Este video nos mostraba a la familiar directa, me parece que era la mamá de la persona que perdió la vida, que decía yo lo entregué en buenas condiciones y aquí se murió. Incluso empezaba una idea de que pudiera haber una acción dirigida para que la persona perdiera la vida. Esto desde luego me parece fuera de toda posibilidad, porque para eso los hospitales son todo lo contrario, son sitios de atención, no sitios de daño. Pero es tal el desconcierto o fue tal el desconcierto de esta familia y podría estar ocurriendo en muchos otros que no se documentan con un video que se propaga de manera masiva por las redes sociales y no pocos medios de comunicación que les interesa tener este tipo de noticias, más que otras quizá más informativas y analíticas. Pero este fenómeno de desconcierto tiene que ver con que las personas no tenían una identificación clara de qué quiere decir COVID, COVID grave. Y COVID grave es una enfermedad que causa neumonía y que al causar neumonía, que es una inflamación de los pulmones, popularmente muchas veces conocida como pulmonía, las personas pueden perder la vida principalmente porque no pueden oxigenar la sangre. Nadie puede vivir cinco minutos sin oxígeno en la sangre, más de cinco minutos, cuando la ausencia de oxígeno es absoluta. Cuando no es absoluta porque no están funcionando eficientemente los pulmones, pero alcanzan oxigenar un poco la sangre, lo que ocurre es que en pocos minutos o en pocas horas, dependiendo del grado de daño y del grado de ausencia de oxigenación, las personas pierden la vida. Entonces, lo que me parece también dramático es que no haya llegado información a todas las personas o que a pesar de que haya llegado la información haya personas que todavía no identifican a COVID como una epidemia grave. Espero, espero que en ello no esté involucrado lo que ha ocurrido de desinformación, de desinformación. Cuando hay personas que propagan desinformación o cuando hay medios, medios de información que propagan desinformación. Espero que no sea causado por esto. Ayúdenos a leer los documentos, procesarlos. Si tienen alguna duda, traigan la duda y con mucho gusto la resolvemos. Pero para que no partamos de preguntas genéricas, ustedes ayúdenos a transmitir la información al público. Hay un micrositio, un sitio web, coronavirus.gov.mx. Si lo pudieran proyectar, por favor. En este lugar, desde hace más de dos meses, están todos los materiales técnicos que produce el gobierno federal para la asesoría de las comunidades específicas, el personal de salud y otros, y también para asesoría del público. Entonces, aquí pueden ver ustedes, ha venido el doctor Cortés a presentarlo varias veces, lo voy a volver a invitar. Hay una parte donde dice público general y hay una sección donde dice personal de salud y en personal de salud están los documentos técnicos, en esta pestaña, así es tan amable, en la de arriba, personal de salud. Y están los documentos de consulta y ahí están todas las guías técnicas. Hay una guía específica para la disposición y manejo de cadáveres. Es una situación muy dramática que requiere ser tomada muy en serio. Por qué razón no se pueden hacer funerales, y esto es muy importante que toda la población lo sepa, porque en la medida en que se abrevien, como le decía Dulce Soto, se abrevien los tiempos del proceso final, que puede ser cremación o puede ser inhumación, es decir, entierro, se disminuye la probabilidad de que se propague el virus. El virus se propaga por vía respiratoria, pero una persona que ha perdido la vida evidentemente ya no respira, pero todavía si las personas se acercan al cuerpo, se acercan al cuerpo, besan el cuerpo, abrazan el cuerpo, como puede ocurrir y es legítimo que ocurra, eso representa un altísimo riesgo de que las personas familiares se contagien. Les pido por favor, formalmente se los pido, lean estos documentos, en particular de los que estamos hablando y ayúdenos en sus notas a dedicarlas a estos temas para ayuda de toda la población.